El mario de José Juan Entonces realiza un secretariado comercial con el fin de capacitarse rápidamente para trabajar y así pagar su universidad En esa época comienza a cantar, bailar y declamar Y por impulso de sus compañeros de clases participa en un programa llamado Voz de la Alegría En donde concursan personas para demostrar su talento Como resultado de esta experiencia obtiene el primer lugar, lo que le confirma su camino en la música Posteriormente, Johnny Ventura se prepara tomando clase de canto y también realiza estudios para desarrollarse como locutor En su trayectoria forma parte de una orquesta conocida como Su Majestad de Rondón Y luego de ello se incluye en otras agrupaciones Además, más tarde, se adhiere a la banda de Luis Pérez Después crea su orquesta llamada Combo Show, la cual nace en 1964 Esta se considera como el Combo del Año en variadas ocasiones acorde a la publicación de Record World Adicionalmente, el artista consigue numerosos reconocimientos por parte de organismos de su país e internacionales Su labor es aplaudida por institutos gubernamentales del mundo e incluso recibe las llaves de varias ciudades Por otra parte, estudia derecho y se convierte en abogado En esta línea se acerca al contexto político de República Dominicana Y ocupa puestos de importancia convirtiéndose en diputado, alcalde e incluso embajador Es militante del PRD por más de 40 años Aunque en el 2008 decide apoyar a Leonel Fernández Quien se reelige para ser presidente por el PLD Lo cual produce controversia con su anterior partido Hoy en Sucesos, hablaremos con Johnny Ventura El artista, el político, el ser humano Amigos de Sucesos, ¿cómo están ustedes? Los estoy saludando desde República Dominicana Concretamente desde Santo Domingo Y hoy tenemos un invitado fuera de serie Un extraordinario cantante que también incursionó en la política El maestro Johnny Ventura Con quien comenzamos a conversar en este momento Maestro, muchas gracias por su tiempo El placer es mío y les debo decir a ustedes que no permito que me lo roben tan fácil ¿Y cómo ve a República Dominicana? ¿Su país? ¿Lo ve en el sendero correcto? En pleno, encaminándose en pleno tren de desarrollo Y yo pienso que la República Dominicana en los últimos 10 o 12 años Ha tomado un nuevo rumbo Y justamente los dominicanos ya empezamos a disfrutar De un nuevo aire de desarrollo en República Dominicana Se ve mucha infraestructura Así es El país está muy organizado Buenas carreteras, buenas vías Se ve un desarrollo importante en la isla Ciertamente hemos tenido mucha inversión Tanto nacionales como internacionales Un crecimiento económico bastante notorio en todos los órdenes Y aquí estamos esperando que la plenitud del bienestar Llegue a todos los hogares dominicanos Eso así debe ser Se viven tiempos tormentosos en este momento en el mundo Por las migraciones de gente que sale de sus países con dificultades Lo estamos viendo en el Medio Oriente Pero ustedes no son ajenos a esa problemática Por sus vecinos haitianos Así es ¿Cómo viven eso ustedes aquí en República Dominicana? Bueno, vivimos como tenemos que vivir En armonía Yo soy de los que dicen que la isla es de ambas naciones Que tendremos que compartir con ellos permanentemente Y ellos con nosotros Y que la mejor forma de hacerlo es justamente en una relación armoniosa El grave problema que tenemos desde ese punto de vista Radica en que el liderazgo político, el liderazgo social, el liderazgo comunitario, religioso De Haití no ha entendido que ellos son los que tienen que hacer su nación Y no se ponen de acuerdo en aras de autoordenarse De modo tal que una nación que aparentemente parece fallida La pudieran recuperar Habiendo sido la primera nación libre de negros de América Tienen una división muy rampante Ellos, por ejemplo, acuden cientos y tantos partidos a unas elecciones Ya eso te indica a ti cuál es el grado de división que tienen Pienso que tienen que sentarse ese liderazgo a pensar en una nación Y a construirla Van a tener mucha ayuda en el momento en que deciden hacerlo Sí, pero parece que las ayudas no le han llegado Yo estuve allí después del terremoto y mucha gente anunció cosas y no les llegó absolutamente nada El problema, ¿a quién se la van a entregar? Esa es la otra Es justamente eso Están muy divididos y en la medida de esa división Pues la población pobre sufre más esas consecuencias ¿Dónde nace el espíritu de la política en la personalidad de Johnny Ventura? ¿En qué momento comienza ese bichito a molestar por ahí? En el momento en que ya recién cubierta la adolescencia Empezamos a vivir el momento de libertad Matan a Trujillo Y yo que era políticamente acéfalo totalmente Entonces me encuentro con una realidad que se vivió en mis pies y en mis narices Y que yo no conocí Todo lo que usted ha sabido de Trujillo yo no lo supe durante mis primeros 21 años Yo nací en la era de Trujillo Y entonces a partir de ahí me propuse que las cosas no fueran así Y que yo no podía estar ausente estando presente Entonces ahí mismo me enrolo en los movimientos de búsqueda de libertades Y eso pues gobiernos tras gobiernos En principio fueron gobiernos de manos duras Y como parte de la juventud pues parte de la punta de lanza también que tuvo el país en su momento Y así es como me voy enrolando Tuve la dicha de haber sido compañero de escuela de José Francisco Peña Gómez Uno de los más grandes líderes que hemos tenido en República Dominicana Y esa amistad pues me llevó al partido revolucionario dominicano En la que hice vida política por 40 años A su lado propugnando y trabajando para que él fuera presidente de la República No lo logramos lamentablemente Insisto en recordarle al mundo que la República Dominicana se perdió un gran lujo Usted no necesita que yo le haga elogios desde el punto de vista musical Y mucho menos académicos Pero yo creo que la gente tiene que conocer un poquito más en profundidad La persona de Johnny Ventura Johnny Ventura no es solo un cantante Es un académico Es un hombre que por lo que yo he investigado También se ha dedicado mucho a estudiar Para prepararse y hacer frente a la actividad política que ha desempeñado ¿Por qué no le hablo un poquito a la gente de lo que usted ha estudiado? Bueno, yo pude haber estudiado mucho más Pero me pasó exactamente lo mismo que a la mayoría de los jóvenes de mi época Cuando nos graduamos de bachiller La Universidad de Santo Domingo era muy elitista desde el punto de vista del costo Primero, para nosotros, en mi caso particular Dependíamos de un ingreso de 8 pesos Que era lo que entraba a mi casa Porque mi mamá era cocinera en una casa de familia Y eso era lo que ganaba Y la inscripción costaba 100 Imagínese Es decir, ya por ahí para empezar debíamos estar 13 meses Sin comernos un caramelo para poder inscribirnos Luego de eso, todo lo que infiere los gastos de una educación universitaria Pero, un grupo de nosotros que nos graduamos para esa época de bachiller Decidimos no colgar los guantes Éramos alrededor de 40 muchachos Y 6 decidimos seguir preparándonos y estudiándonos Nos fuimos a un instituto comercial Estudiar mecanografía, taquigrafía, contabilidad de archivo Ya estudiábamos inglés Entonces, ahí es donde se descubre el artista Porque habían veladas, actividades culturales que se hacían cada 15 días Y yo participaba en todas Hacía la parte de presentador Yo era animador, yo era bailarín Era cantante, declamador, de todas las cosas Y ahí los muchachos descubrieron que yo tenía inclinaciones artísticas Y me llevaron engañado a un programa de aficionados Gracias a Dios que ocurrió Y mi vida cambió radicalmente Pero yo sentía que Primero que En cualquier actividad Que una persona se dedique Debe procurar ser bueno Y en mi caso yo quería ser el mejor Cuando yo estudiaba, antes de que mis estudios se interrumpieran Yo aspiraba a ser el mejor arquitecto de la República Dominicana Posteriormente Entonces me di cuenta que si iba a vivir de la música Y del canto Debía prepararme en ese renglón Luché hasta conseguir la beca Que me permitió hacerlo Posteriormente seguí estudiando y preparándome Es lo que me lleva a convertirme Quizás en el primer cantante arreglista De la República Dominicana Generalmente los arreglistas de la República Dominicana Eran instrumentistas Pero el primero que Que no tocaba un instrumento Era yo Pero de ahí empezaron a Pasar cosas En la misma medida En que el mundo me fue premiando Con sus aplausos Pues yo entendí que Debía estar mucho más preparado Ahí es donde me pongo a estudiar Un poco de folclore A conocer más Los géneros musicales De la República Dominicana A hacer fusiones Y a enfrentar situaciones De esa índole En medio de todo eso Pues estaba el Valladar político Que impedía Muchísimas cosas Porque los gobiernos se sucedían Con mucha velocidad Uno detrás de otro Muchos golpes de Estado Esas inestabilidades Impedían También que uno pudiera Prepararse Pero al fin y al cabo Llegamos a la calma Y entonces en ese periodo Ya incursionando de frente En la política Y siendo parte De la dirección del partido En el área de la capital Entonces decidí Estudiar Derecho Estudié Derecho Con mucho ahínco Me gradué Suma cum laude Más que para ejercerlo Como vehículo cultural Y así ha sido No he parado nunca De estudiar En todos los aspectos Hay gente que se sorprende Cuando me ve Manejando computadoras Y hablando De diferentes software Y esas cosas Pero es justamente eso Yo pienso que el ser humano Que no se prepara Va a tener grandes dificultades El mundo Que nos ha tocado vivir La diferencia de nuestros abuelos El cambio Es lo más latente Y como sabemos El ser humano Es resistente al cambio Yo he querido ser flexible Y justamente Irme adaptando Y readecuando Eso me ha ayudado A estar al día En muchísimas cosas Oiga maestro Usted estuvo Como diputado Después fue subalcalde Llegó a la alcaldía De Santo Domingo ¿Cómo le fue? Yo siempre he dicho Que Y lo dije El día que me iba Del ayuntamiento Una periodista me dice ¿Cómo evalúa su gestión? Y yo le dije Mala ¿Ah sí? Y dice ¿Cómo? Sí Yo le dije Porque mis propias expectativas Eran muy altas Yo fui al ayuntamiento Primero a sustituir A José Francisco Peña Gómez De quien ya hemos hablado Y hacer lo que yo entendía Que él hubiese hecho Y Porque fue a raíz de su muerte Y Quise hacer cosas Que si se hubiesen hecho Como Se orquestaron Nosotros Hoy no tuviésemos Los barrios En las condiciones Que lo tenemos Nosotros logramos Hacer un ensamble De ideas Multidisciplinarias Que nos llevó A plasmar Un programa Que nosotros Le llamamos De re-urbanización ¿Qué pasa con la mayoría De los barrios De nosotros Nacieron sin planificación? Hay un fuego No hay forma De que entre un carro De bombero A apagarlo Porque las calles No son calles No son callejones A veces no cabe Una carretilla Es decir Ese tipo de dificultades No se puede sacar basura Entonces De esos barrios Salen A inundar Las avenidas Más cercanas Todo ese tipo De cosas Nos llevó A analizar Y Nos encontramos Con una realidad Nosotros Estamos ubicados En la ruta De los huracanes Pero Si tu entras A un barrio De eso Te encuentras Que la mayoría De nuestra gente Vive en Cazucha A veces Hasta de cartón ¿Cómo es posible Que eso suceda? Pues logramos Tocar puertas A embajadas Y la embajada De Estados Unidos Encontró interesante Nuestro programa Eso me llevó Seis veces A Washington Cuatro de ellas A Casa Blanca Donde se me reunió Empresas Seis de ellas Se interesaron En venir Para hacer Una prueba De 250 50 mil Unidades Habitacionales Que no era Simplemente Construir vivienda Era construir Habitat A partir Del desarrollo Integral De las comunidades Cada una De esas comunidades Iban a tener La creación De su propia Fuerza de trabajo En una época En que La tendencia Es a que Las empresas Eliminen Manos de obra Porque Donde se instala Una computadora Cualquiera Se eliminan Manos de obra Y nosotros Empezamos a ver Eso a distancia Y nos dimos cuenta Que para proteger A la gente Entonces había Que convertirlo En autosuficiente Una serie de cosas Que hicimos Comunidades De 10 mil Habitantes Pues ya Iban a tener Su escuela Iban a tener Su Su hospitalito Pequeño Su Su pequeño Dispensario médico La estación De bomberos La policía Etcétera Iban a ser Microorganismos Dentro de la ciudad Y yo me formé Grandes expectativas Y grandes esperanzas En que Eso se hiciera Cuando Fuimos Con Powerpoint Al primer barrio Donde fuimos Recuerdo Que fue un sábado Y salí Cargado En hombro La gente Vitoriana Cuando le enseñamos Cómo iba a ser La transformación De barrio Sin mover La gente Del lugar Es decir Vamos a empezar Por los huecos A construir A partir de ahí Sin Porque aquí se acostumbra Que cuando se van a hacer Ese tipo de cosas Agarren la gente De aquí La zumban A cualquier lugar La desubican La desarraigan Entonces Esto iba a ser Con ellos Iban a tener Escuelas De preparación Empresas Que se iban a instalar En función De esas empresas Todas esas empresas Que se fueron Para la China Y la India En Estados Unidos Venían para acá Iban a estar instaladas En esos micro Organismos de ciudades Que nosotros Íbamos a hacer Y Eso fue sábado En la noche El lunes Yo era Un bicho Odioso En ese bar Porque Un grupo De gente De mi propio Partido Entendieron Que si esas cosas Se llevaban a cabo El próximo presidente De la república Era Johnny Ventura Y eso había que aplastarlo Y empezaron a crearme Una serie de dificultades Bueno ahí están Lo que siempre ocurre La política Entonces eso Me desazonó mucho Desde ese punto De vista Cosa por el contrario Que si se hubiese hecho Yo pienso que El partido Nuestro Hubiese sido Gobierno Por más de 50 años El marido de José Famoso Solo come pecado El marido de José Famoso Solo come pecado Y le dan otra cosa El marido de José El marido de José Famoso El marido de José